En este video se pretende describir a través de la ilustración las formas de construcciones de las casas o viviendas de nuestro municipio de Los Xochitlán. Les presentamos esta ilustración para que enseguida se hagan pronunciación de su propia descripción. SINDA ACHALA, COTINGO INDAN, SINDA COSINYO NYEINASHO, AHKON MANDANDASI. SINDA COSINYO NYEINASHO, AHKON MANDANDASI.